La verdad, ¿le apuntaste ahí? ¿Quién? Vos. Hoy nos llevó esta, pasamos. Estamos contentos. Teníamos confianza en el equipo que tenemos. Estamos contentos, vamos a festejar. Además, ¿jugaron el mejor partido del semestre? No lo sé. Estamos contentos, hemos hecho un primer tiempo bueno. Según no sabíamos que iba a ser complicado. A descansar y a festejar, la gente está contenta. ¿O sí hiciste el mejor partido tuyo desde la vuelta? No sé yo, ojalá que pueda jugar mejor. Bien, ahí está. Bueno, y vos en el segundo tiempo, lo que hiciste fue clausurar el arco. Sí, bueno, creo que al principio, más que nada. Sabíamos que los primeros minutos iban a atacar, porque son locales. Están en su campo, estaban en desventaja, tenían que hacer goles. Estamos contentos, porque la verdad que los muchachos hicieron un gran partido otra vez. Y demostramos que queremos, que queremos otra vez estar bien arriba. ¿La más difícil fue la primera? No, una que me pica. Que logro manotear, porque el campo de juego está muy malo. No sé que había mucho rocío, muy duro. La verdad que el campo, un desastre. No podíamos dominarla, creo que esa. Pero igual, muchos centros. Estuvieron muy bien, creo que los agrocentrales, ni al cuatro. Tomás, Leo, Landy, que jugó, pobrecito solo. La verdad que estamos contentos. Felices por todo el equipo. ¿Tiene sabor a revancha? No, porque eso va a nada más importante que el campeonato. ¿Sabés que es Niuver el rival? Un gran equipo. Lo habíamos escuchado. Bueno, ahora Colón, después vemos. ¿Ustedes se agrandan en las difíciles? No sé. Viremos a Rosario y vamos a volver a jugar como tratamos de jugar. Mejorar lo que hicimos. Es un gran equipo, sabe lo que juega. Y bueno, en casa hay distinto. Esperaremos hacer un gran partido. Pero hay que festejar que estamos muy contentos. Por último, ¿sabés que en la Argentina deben estar como locos? En la Argentina. Sí, acá también la gente feliz. A toda la gente, a mi familia, a mis señoras, a mis tres hijos. A mis viejos, que seguramente están festejando. Y a toda la gente de Boca que se lo merece. Porque merecemos estar más arriba y merecemos darle más alegría. En nuestra parte, felicitaciones. Fuiste la figura del partido. Dale, muy amable. Un beso, saludos. Muy bien, Miguel.